El proceso electoral 2022 de nuestro colegio inició con la escogencia de los candidatos para los diferentes cargos, quienes realizaron su campaña en cada salón, dando a conocer sus propuestas y participaron en el debate en donde dieron respuesta a las preguntas de los representantes de cada curso. Luego del cierre de campaña, el pasado viernes 25 de febrero se llevó a cabo la jornada de elección de cabildante y personero, en donde cada estudiante desde transición hasta 11 votaron por su candidato favorito. Este proceso electoral también contó con la participación activa de docentes, quienes escogieron a su representante a consejo directivo. Los padres de familia también se sumaron al gobierno escolar escogiendo al representante de cada curso, quienes participaron en la primera asamblea del Consejo de Padres. De esta manera, en nuestro colegio también hacemos democracia. El primero de marzo se realizó la ceremonia de posesión en donde tomaron juramento la personera, la contralora, la cabildante, los gestores de paz y alcaldes, así como los representantes del Consejo de Padres, Consejo Académico y Consejo Directivo. De esta manera, en nuestra institución formamos líderes autónomos con sentido social en el proceso del gobierno escolar.